El reto de nosotros es trabajar con transparencia en la Comisión de Vigilancia. Los integrantes todos estamos comprometidos y pues bueno, la ASE tendrá que hacer su trabajo conforme a los reglamentos y pues bueno, yo espero que todo transite de manera muy favorable. En la Comisión de Vigilancia vamos a sacar las cosas de manera transparente porque es un compromiso con los ciudadanos. Ellos exigen esto y efectivamente, como usted lo comenta, anteriormente se tapan muchísimas cosas a servidores públicos y en esta ocasión, pues bueno, trabajaremos así, de la mano con todos y por el bien de San Luis Potosí. Lo que tengamos pendiente y que esté dentro de la Comisión de Vigilancia, pues se va a sacar. Y al igual que todas las cuentas, si hay situaciones, observaciones que en su debido momento se hicieron, pues bueno, ya estarán en la instancia correspondiente. Nadie está exento.